El 27 de agosto se realizará el encuentro presidencial y quinto Gabinete Binacional Perú-Colombia en la ciudad de Pucallpa. El presidente Martín Vizcarra se reunirá con el presidente Iván Duque junto a los ministros de Estado del Perú y Colombia. Los gabinetes binacionales son mecanismos de coordinación político-diplomáticos del más alto nivel, donde los presidentes y sus ministros acuerdan políticas públicas para el bienestar de las poblaciones, especialmente aquellas situadas en las zonas de frontera. Se ha establecido este mecanismo con cuatro países vecinos. Con Colombia se celebran gabinetes binacionales desde el año 2014. El último se llevó a cabo en el 2018 en Cartagena. Para este encuentro presidencial y quinto Gabinete Binacional Perú-Colombia, ambos países han acordado alinear los compromisos e iniciativas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y se espera lograr. En asuntos sociales y gobernanza. Avanzar en la elaboración del Plan Quintenal de Salud en Frontera 2020-2024, que permita la atención, prevención y control de las enfermedades transmisibles. En asuntos ambientales y mineroenergéticos. Implementar buenas prácticas de supervisión y fiscalización en materia de energía. En comercio, desarrollo económico y turismo. Aumentar y diversificar el comercio de productos no tradicionales. En seguridad y defensa. Impulsar acciones conjuntas de lucha contra la delincuencia organizada transnacional que opera en la zona de frontera. En asuntos fronterizos y migratorios. Continuar con los aportes nacionales al Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza, para la programación de proyectos sociales y productivos a largo plazo para las poblaciones fronterizas. Perú y Colombia seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestras poblaciones.